La señora registradora está denunciando al alcalde actual está trabajando, según ella dice que está trabajando mal pero mayormente ella está trabajando mal en ese tiempo de su periodo porque por todo, mayormente los documentos para su nacimiento paraban malogrando y aprovechando que estaba en el municipio se ha acaparado de 18 los de terreno aquí en Munich Aquí dentro de la población Dentro de la población O sea, por más que sabía que tenían dueños esos terrenos, ellos se han hecho dueños Ellos se han hecho dueños, señor O sea, se ha favorecido del cargo Se ha favorecido del cargo y con la sexo autoridad Son 18 lotes 18 lotes que tenía ¿Cuánto ya está negociando hasta el momento? Por el momento está negociado 4 ¿Estos lotes de acá? Estos lotes también iban a ser negociados y viendo las cosas que están negociando todos los lotes que es tierra de nuestro municipio, de nuestro pueblo y como yo soy el vicepresidente del barrio y el señor Tango es presidente O sea, usted como vicepresidente, como autoridad de tu barrio te estaba jugando sucio la señora Y los jóvenes han empezado a agarrar sus terrenos acá Son de 18, 19 años porque hay jóvenes que vivían en la casa de su madre Eso han poblado Eso les hemos dado Y por eso también tenemos un oficio nosotros casualmente con ellos ¿Quién? ¿Ella misma les ha denunciado? ¿Y por qué les ha denunciado? ¿Por dar terreno? Porque les hemos dado los terrenos a los jóvenes que han trabajado Pero sin embargo ustedes son moradores de acá Somos moradores, netamente crecidos y nacidos acá ¿Qué documento nos quiere mostrar en este momento? Acá lo tengo yo de la denuncia que se ha hecho penalmente y judicialmente ¿Pero por qué penalmente les ha hecho? Según ella dice que hemos cometido un delito Dice dando los terrenos a los moradores de acá Y acá lo tengo el documento que está en actividad todos los terrenos Porque este terreno les iba a vender a unos años Supuestamente estaba vendido ¿A cómo le estaba ofreciendo? 40 mil soles iba a recibir por este lot ¿Cuántos? Dos lotes Dos lotes, 40 mil soles 40 mil soles estaba supuesto a vender O sea, así están todos los lotes Así estaba acostumbrado a vender Y durante de los 18 años no solamente ni un sol se resta de porción Nada más Y ella vendía engañando Diciendo que son propiedades Son propiedades de ella Aquí en Muniche nadie es propietario de nuestras tierras Lo que son propiedades de nuestras casas O sea, casi toda la población de Muniche está sorprendido por esta situación Todo dicho, todo dicho ¿Hace cuánto tiempo se han dado cuenta que estaba estos terrenos? Ya hace como 8 años De 8 a 10 años que estaba empezando ya a vender los terrenos Y vendiendo ya se ha hecho como un valor de 120 mil soles Porque acá también ha vendido como 4 lotes ya ¿En dónde ha vendido? Acá abajo a la playa No tenemos documentos Y nosotros estamos denunciando también ante la Fiscalía Y ante el Poder Judicial Ya, ¿y por qué les denuncia a ustedes? Por dar los terrenos O por impedir Por impedir Así es señor Y de esa manera también estamos apoyando acá al alcalde Nosotros como moradores Y después de esto vamos a tener también nuestras audiencias Ajá Sobre estas denuncias De lo cual es ¿Cuál es la petición que tiene toda la población en estos momentos? Pues la petición del pueblo es que se vaya por la señora Y que no regrese Que no regrese ¿Ella tiene propiedad de casa acá? Allá tiene al otro lado Y casualmente le quisimos dar allá un lote A donde está su casa No quiere O sea que se cierra ahí Según O sea ellos viven al otro lado Allá Allá ahí viven Ahí también le hemos dado a cinco personas Conocido como ahí Bolbario San Juan En la playa Ahí está Ahí Ahí está Ahí está por encima Con dos lotes le hemos dejado Ya Pero no quiere Que recuerde todo Supuestamente Quiere recuerde todo Lo que hemos dado Y lo vende O sea todo el barrio San Juan Casualmente Aquí el barrio San Juan tiene 18 lotes Más por allá Por otro barrio también También ha vendido Esta casa de ahí también era de ellos ¿Cuál de ellos? Esa casa con calamina vieja O de dos pisos De dos pisos Esta media es de ella Y ahora Ahorita no es de ella Ella ya la ha vendido ¿A quién la ha vendido? A su familia misma Señor Moyano ¿Por cuánto la ha vendido? Según sabe La vendí por 15 mil soles creo El terreno En Galliano Que son propiedades Pero no son propiedades Ningún sacados Los terrenos Todos son terrenos municipales Ok De esa manera Señor periodista Estamos saliendo a favor De nuestro alcalde delegado Incluso noche Tenemos documentos Todos 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 Legal La señora no tiene ningún documento Dentro de los 18 lotos Solo un solo sacudal de poción tiene Es cierto que la registradora También este terreno Que estamos viendo Le ha quitado Cuéntanos un poco Sí Señor Después de 15 años Que yo he vivido A este A este lugar Cuando han venido Los señores Collazos Me han despojado De mi De mi vivienda Sin darme Ni un solo centavo ¿Con qué argumento Lo despojaron? Con ¿Qué diciendo? Diciendo que De ellos es el terreno Me dieron 15 días De plazo Para yo desalojarme Pero de cómo consiguieron el terreno Ellos Han hecho un Un negocio ¿Cómo te puedo decir? Favoreciéndose Ajá Esto ¿Este terreno Tenía documentos De su persona? Yo sí tenía ¿O era municipal? Yo sí De entrada Solicitaron Terreno municipal Ya Por eso Este era un monte Todo despejado Hecho despejado Con la gente A mí me cuesta Tremendo esfuerzo Aquí para que O sea Este terreno En estos momentos Le pertenece a la registradora Sí A ellos les pertenece ¿Cuántas hectáreas Estamos hablando? De 5 hectáreas 5 hectáreas Ya le han negociado Este terreno Ya dice O sea Tiene otro dueño Tiene otro dueño Ya O qué sé Ellos han venido Al pueblo de Munichis A llenarse de lotes Para negocios No para que construyan Es por eso Que ustedes están soltando Que no vuelvan nuevamente Que no vuelvan más a Munichis Tremendos estafadores Han venido a aprovecharse De la gente humilde A cuánta gente ¿Qué diría usted A la autoridad En estos momentos? Decirle a la autoridad Que jamás vuelva Esa clase de gente Que no merece Ajá